Yo espero que en estos días, mañana, entregamos el paquete, le vamos a hacer algunos ajustes todavía hoy y pues esperar la determinación del Congreso y así como se apruebe, así va. Pero viene un presupuesto austero, debe de andar más o menos en los 40 mil millones, más o menos es lo que estábamos platicando todavía ayer, pero viene una reducción muy importante en gastos operativos, en gastos personales. Yo fui el primero que puse la muestra, estoy bajando a los gastos de la oficina del gobernador porque imagínense, si no lo hago yo, no lo van a hacer los demás. A los diputados pedirles que seamos de la misma forma, que seamos austeros. Un tema en el Poder Judicial de los haberes por retiro, que bueno, pues ahí el Legislativo tendrá que trabajar en eso, pero todo lo que nos obliga la ley, así mandamos el presupuesto. ¿Qué es lo que no podemos dejar de hacer? Educación, salud, seguridad y el campo y todo lo demás. Este martes el gobernador Esteban Villegas Villarreal agregó que en el paquete económico que enviará este miércoles al Congreso del Estado, incluye una bolsa de ahorro para los aguinaldos de los trabajadores. Más que eliminar dependencias es reducir, estamos platicando con ellos, con todos, por supuesto hay prioridades, el tema del campo es prioridad porque en el presupuesto federal no viene prácticamente nada y tenemos un gran problema en el campo. Estábamos levantando cada año 130, 120 mil toneladas de frijol, si bien nos va, vamos a levantar 35 mil. Estamos metidos en un problema y los campesinos entraron en un programa con Segalmex de kilo por kilo. Entonces hoy no tienen ni frijol ni el dinero para pagarles el otro kilo que les prestó Segalmex y no podemos entrar en gastos catastróficos o en desastres naturales. Entonces sí tenemos que invertirle al campo algo de recurso estatal de manera directa. Nosotros estamos mandando un incremento en el rubro de salud, en el tema del campo, por supuesto en bienestar porque regresan los uniformes escolares a niños de preescolar, primaria y secundaria de manera gratuita y empezamos la primera etapa de la tarjeta madre y todo sale de bienestar. Entonces viene un incremento también en esa parte porque también hemos detectado que creció mucho la pobreza. Ahora traemos temas complejos en la pobreza y lo primero que tenemos que hacer es garantizar que nuestra gente tenga lo mínimo indispensable, que puedan comer y después los otros programas. El 2023 vamos a hacer muchas cosas porque aparte tenemos muchos contactos y un buen equipo. Los secretarios están metidos, cada quien en su área y creo que el 2023 va a ser muchísimo mejor. Vamos a poder sanear muchas cosas para después agarrar un rumbo de un crecimiento sostenido y que esto no se vuelva a presentar. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández.